Respecto, escuchemos. La Cuarta Revolución Industrial El tema de esta edición del Foro Económico Mundial podría impulsar la productividad, el crecimiento económico y generar nuevos empleos, pero también podría desemplear a seres humanos para sustituirlos por robots. Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, hizo un llamado a los más de mil directores y presidentes de las compañías más importantes del mundo presentes en el web para que inviertan en sus empleados. Biden dijo que es responsabilidad de todos hacer los cambios necesarios para que los trabajadores de la clase media también tengan la oportunidad de ser parte de la revolución industrial. El vicepresidente de Estados Unidos reconoció que nunca ha estado tan optimista del futuro del mundo, ya que hoy más que nunca, los seres humanos tienen al alcance de sus manos el control para generar cambios positivos. Gracias. 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 Gracias.